El gusto entra por la boca. Debatimos de forma relajada sobre gastronomía criolla e internacional. Bueno señores, llega el momento de saber dónde está el gusto. Y el gusto entra por la boca, pero llega a ustedes gracias a... La terracita de Tu Chef. Estamos ubicados en la calle primera número 32 de Los Jardines del Sur. Con el teléfono 809-534-5469. Síguenos en las redes sociales como arroba la terracita de Tu Chef. Pregunte por nuestros planes corporativos y para actividades. Bueno, saludar a nuestro amigo Yanelo Minaya que está en sintonía de Estados Unidos. Siempre viendo el gusto de las 12. Gracias hermano por tu sintonía. Yo quiero tratar un tema, Carraquillo. Adelante. Porque todos sabemos que a nosotros, al ser humano, lo que hace daño es como que lo que le llama la atención. Quizá no lo saludable. Lo saludable uno lo hace por necesidad de mantener un peso, de mantener su vida con unos balances bien. Y vivir. Y vivir. Como que quedarse vivo y cosas. Claro, exactamente. Pero, señora, las cosas fritas son buenas. Sí, yo quiero hablar en este momento de alimentos que se han cochado o hervido son buenos, pero que fritos saben mejor. Mil veces. Yo tengo. Por ejemplo, a mí me encanta la yuca hervida. Ay, sí. Pero una yuca frita. No, pero la yuca frita o una patatita frita. Wow. Nosotros en Terracita de Tu Chef tenemos la yuca pop-up se llama. ¿Cómo así? O el yuca pop. Anoten ahí los muchachos que fríen siempre. Yuca pop. Cogemos la yuca, ¿verdad? Se hace el proceso. Se sacó, se fríe. Pero luego que se fríe. Es la yuca pop. Ah, yuca pop. Sí, pop-up es un concepto. Sí, sí. La yuca, luego de que está frita, se pasa por unas especies. Ay. ¿Yuquitas trufadas? ¿Cómo así? ¿Están trufadas? Ey, eso es buenísimo. No te querréo. Demuéstralo. Trae. Es bueno, demuéstralo, caraquillo. Demuéstralo. ¿Para cuándo? Y lo único que ha llevado fue el otro chicharróncito. Y él tuvo que pagar. Y se perdieron en el camino. Y él tuvo que pagar. Metió un chicharróncito como que nada de nada. Más y seis libros chicharrón se metió al señor. Y que como que nada de nada. Señores, por ejemplo, esa yuca así, en ese momento, garraquillo. Este cemento está matándome. Es que es que no son horas. Llegó a una hora, llegó a una hora. Digamos, por ejemplo, usted se come. Usted no me va a decir a mí que un pescado al vapor. Eso me voy a decir yo ahora mismo. Muy bueno. A usted le va a gustar más que un pecaíto frito. Así me digo. Mira que uno hasta por el saborcito le pone un pecaíto. Estilo bocachica que ahora es una tendencia. Sí, claro. El pescado frito estilo bocachica. Ningún pecado frito al estilo bocachita. Pero al cartón. Sí, al cartón no. Eso es neado. Eso es neado. Que eso que dice Dolph, el pecado del cartocho. Le pone entonces arriba un tomate. Ese tomate no hay forma de que se enfríe. No. Lo que hemos hablado de los tomates. Yo creo que de la papa y el tomate deberían de hacer una gasolina. No se enfríe. No, es bueno. La boca lo saca de la papa. El tomate, la madre de cachú y la hace oro. Mira, pero hablando de papa, las papas también sancochadas son ricas, pero... Pero fritas. Yo no como papas sancochadas, pero sí las como fritas. Ahora, aprovechando que también la repa venezolana frita es mejor. Ay, la repa frita con quesito rallado y mantequilla. No, ustedes dicen queso de mano. ¿Qué le dicen? No, con quesito llanero. Eso, con quesito llanero. No, a mí se me supe. Se te vio mucho el hambre. A todos. Buenas. Hablamos de alimentos que sancochados son buenos, pero fritos son mejor. Estamos bien, hermano. Buenas tardes. Bien. La yaustía frita, ¿te la has probado? Ahí sí. No, yo no la he probado. Yo sí. Sí, una delicia. Gracias. Nosotros la hacemos. Ah, sí, la yaustía cocos. Sí, buenísimo. Oye, hombre, nosotros la hacemos, pero pasa por mandolina. O sea, como si fuera un chips. Sí. Un chips. Se saca, se pasa el agua, se fríe. Sí, pero yo... Un chip como este, carayquillo. No, no, no. Carayquillo, pero esos son bien, bien, porque a mí me dieron unos trucos una vez. No, sí, esos son... No, se puede decir. ¿Eh? ¿Se puede decir? No, tú sabes que a mí una vez me dieron un truco. En una fonda que yo compraba comida. Yo le digo fonda, porque hacían... Sí. Ya yo veo. Era que se estaba dañando, la pasaban por la cosa. ¿Eh, por ahí? Ay, muchachos. Buenas. No podemos perder. Buenas. Comida está muy cara. Este chano, el vale parque. Dime, vale. Oli. Ya salió a trabajar, vale parque. El guineíto, señores. Ay. Ya bueno. Pero ustedes han hecho fritos de fritos de guineíto. Hermano, mire, oiga lo que les voy a decir. Gracias por recordarme esa delicia. Yo tengo mucho, yo trabajaba en una app. Sí, es bueno. Yo había un señor que vendía fritos con salami. Pero él, en un momento, empezó a hacer fritos de plátano. Fritos de plátano maduro. Y empezó a hacer fritos de guineíto. Que es más barato. Que entero. Pero más guineíto es entero. Yo he visto que viene aplastado, que tiene algunos, algunos dejo de él. Pero hermano, el frito de guineíto con el, con salami y chuleta de la calle. Eso no tiene precio buena. Hay fina, hay fina. Adelante hermano. Repita conmigo. Coconut Fry Trim. Coconut Fry Trim. En fina. Esos son unos camarones que son, en vez de ser empanizado, lo que trae es ralladura de coca. ¿Te acuerdas lo de que cuando? Claro hermano. Son buenísimos. Buenas. Oye bien. Buenas. Buenas. Sí. No es lo mismo una carnita de cerdo guisada o hervida a un chicharoncito frito. La misma carnita que. La carnita salada. La carnita salada. Tú la sube de sazón y entonces hace el llamado tocino. Sí. Mira, con el plátano hay un tema. El plátano, tú lo hierves y te da un mangucito, pero tiene muchísimo truco. Para tú poder sacarlo. Tiene que estar el agua fría, agua caliente y eso. Sin embargo, el tostón tiene una variación. El tostón, tú haces la primera fase del plátano. Entonces coge mantequilla y ajo y un poquito de agua y lo acueta ahí. Después de la primera pasada, que lo aplata, lo acueta ahí un ratico. Pero la mantequilla no es necesaria. Tú haces una agüita de ajo. O una agüita de ajo. Esa es la poca cosa que yo sé hacer en mi vida. Y se le queme el ajo. Y se me queme el ajo. Pobre ñanguito. Y el ajo se le quema. El ajo se me ha quemado varias veces. Samanti, ibas a decir algo. No iba a decir que no es lo mismo comer huevo hervido a huevo frito. Pero nunca. Nunca. El huevo hervido no se junta con el pan. Buenas. A mí me da pobreza. Buenas tardes. Adelante. Oye, mi gente. Yo fui a un buffet chino hace como dos o tres semanas. Y comí brócoli frito. Yo me volví para irme a repetir. Quiero irme otra vez y preguntar al chino que cómo congelo frío. Porque eso es riquísimo el brócoli frito. Lo que pasa es que ellos le hacen una masa que se llama tempura. Ellos lo zambullen ahí. Y luego. Pero eso el brócoli primero. Me gustaría probarlo. El brócoli primero lo hierven. Lo escurren. Lo se cambien. Lo pasan por el tempura. Y luego va el aceite bien caliente. Y eso le hace como una capa. Como afuera de la casa de los pitufos. Y ahí, mi hermano, eso es buenísimo. Hay finales de la cebolla frita. Así es. Los reconocidos onion rings. Los caras de cebolla. Tenemos el tema del salami. El salami guisado es muy bueno. Sí, claro. Pero cuando ese salami tú lo fríes. Lo que pasa es que el salami guisado te puede, te huele en la casa a que están guisando algo. Pero el salami frito es que los vecinos se enteran que es salami frito. Eso tiene una identidad, hermano. Sí, sí, sí. Buenas. Buenas. Doble, doble. La berenjena frita también, buenísimo. Sí. La berenjena. La berenjena. Bueno, y se sacocha de berenjena para el pastelón. Sí. Ah, bueno, se guisa. Se guisa, se guisa. Sí, mucha gente también va al pastelón. Lo que hace es que la ponen la candela. Yo me comí una berenjita que mandaron de tu casa. Buenísima. Una qué? Sí, una berenjena. Sí, tiene orejita. Berenjita, berenjita. Se hacen como si fueran berenjena guisada, pero no se le echa salsa ni nada de eso. Se pone tomatito. Buenísimo. Ahora nada, no se puede comparar un pollo guisado a un pollo frito. Ah, sí. Me encanta el pollo frito. Ah, salchicha del hot dog también, frita. Ah, sí. Normal, pero cuando tú la tiras, que ella se abre así, me parece una frita. Sí. Que ella se abre así. Estamos hablando con hambre. Pero yo hice un hot dog con una salchicha, ella en el air fryer. Wow. Una cosa totalmente diferente. Pero salchicha, salchicha comercial o la artesanal? Salchicha franca. Ok. Buenas. Muy buenas. Buenas. Buenas tardes. A propósito de salami frito, Juan Carlos no le gusta la tomate cherry, dice, le saben a cloro. Ajá. Pero le voy a dar una receta. Salami frito con queso feta y tomate cherry. Eso él me dijo, sí, que el salami frito, él le pone como una cosita de queso feta y tomate cherry. A mí particularmente el tomate cherry no nos sentamos juntos en una mesa. ¿Tú tienes un problema con el tomate? No, lo que pasa es que el tomate cherry ya me sabe a cloro. Sí, pero tampoco. Y el tomate caliente que no. No, el tomate a mí me gusta, pero si me lo, si me lo como en pico de gallo. Si yo hago un sándwich frío, le puedo poner tomate. O sea, yo no tengo temas con el tomate. Es con la consistencia que toma, que coge. Por ejemplo, dije que un sándwich, ponerle tomate y después ponerle la tortadora. El tomate caliente. O sea, que si te hacen una pastica napolitana, no te gusta. Sí, pero eso ya es como si fuera una salsa. ¿Tú me entiendes? Eso es diferente. Para mí el problema es la consistencia del tomate que me moja el pan cuando hago un sándwich. Ah, ya entendí. Y no tan solo eso, el tomate cherry es el único vegetal que tiene la venganza ahí mismo. Tú lo muerdes. Y dice. Si usted quiere hacer una maldad a una gente, manté que así, el tomate cherry y leche. Ahí mismo. Ya, señores. Está el tema de la gastronomía china, que está el montón. El montón es mejor frito. El montón es mejor frito. Con una salsa honey chili, que es dulce y picante. A ver, me gusta el vídeo. Tú sabes que también es el quipe, lo venden como crudo. Quipe crudo, sí. Pero frito. No, esa es. Otra cosa, señores, que hemos dejado uno de los principales miembros de actividades en nuestra mesa. ¿Ah, sí? El pastelón de plátano maduro. Tú sabes que el pastelón de plátano maduro originalmente se fríe. Pero ahora se está haciendo una lasaña de plátano maduro, envase el plátano maduro frito en el aire. Que eso es malo. No lo he probado. A mí el pastelón de plátano maduro, me gusta el plátano maduro con berenjena. Le ponen plátano maduro, berenjena. Que le ponen el plátano. El plátano. Oye. El pastelón lo hacen con el plátano cortado como en lascas, ¿verdad? Y la berenjena también. Entonces le ponen plátano maduro, berenjena, carne. Que eso, plátano maduro, berenjena. La carne y queso. Guau, guau, guau. Pero eso sabe. Bueno, bueno. Pero va a decir otra cosa muy venezolana, perdón, Dolphín. Ay. 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 ¿Qué pasa, mi amor? Que el tequeño, todos conocen los tequeños. Tequeño es lo mismo horneado a frito. Ay, yo lo hice una vez, yo hice los pequeños, una vez en el airfryer. Salieron grandes. Y debo decir que cuando yo lo hice, sí, aparte de que sale, yo no sabía si eran cachitos o tequeños que yo tenía dentro del airfryer, porque ellos entraron así y salieron así. Se expanden. Sí, pero frito, el tequeño va frito. Y va, mucha gente le echa, por ejemplo, la salsita de ajo, pero para mí me gusta con mermelada. Sí, guayaba. Sí, guayaba o mermelada de fresa. Lo he probado con mermelada de viña. Pero vienen, vienen, vienen hechos, o sea, el quesito llanero con la guayabita adentro. El arroz frito de los chinos, señores. El arroz frito de los chinos. Los chinos no se fríen ellos porque no pueden. El arroz frito es muy bueno. Pero está bien. Claro. Que tú sepas. Señores, hasta aquí el gusto entra por la boca. Recordarle que esto llegó a ustedes gracias a la terracita de tu chef. Estamos ubicados en la calle primera número 32 de los Jardines del Sur, con el teléfono 809-534-5469. Síganos en las redes sociales como arroba la terracita de tu chef. El gusto. El gusto de las 12.